La Carroza El preso llegó en silencio, al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito, una lágrima detuvo Amorcito de mi vida, aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso, que murió en el hospital Ya para morir, les dijo, como última voluntad Quiero antes de que me entierren, a mi esposo visitar Comentan los heladores, con respecto de la dama Que siempre fue la primera, que a la visita llegaba Quería mucho a su marido, madrugar no le importaba Le entregan las pertenencias, que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas, y un retrato maltratado En él estaban los dos, muy felices y abrazados Unas letras mal escritas, que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío, ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel, prométeme no volver Yo no sé por qué delito, estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro, para cualquiera ese trago En una carroza negra, fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja, dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo, a la celda se regresa Y agradece a su mujer, que le dio la última vuelta